Hola a todos tecnómatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y este es el GT75 Titan 8RG y es uno de los portátiles más potentes del mundo. Lleva un i9-8950HK, una GTX 1080 de escritorio de 8 GB y 32 GB de RAM. También lleva un monitor de 1080p a 120 Hz, es de tecnología TN, aunque yo hubiese apostado que era un IPS. Es el primer monitor TN que consigue engañarme. El teclado es mecánico con switches de tipo clicky de recorrido corto, desarrollado en conjunto con SteelSeries y el Touchpad funciona sorprendentemente bien. Tienen sus botones, switches de verdad, o sea que tienen el tacto y el ruido de los botones de un mouse de verdad. La verdad es que tiene unas prestaciones increíbles y unos periféricos de primera, la única pega es, bueno, aparte del precio, que no es realmente un portátil. Creo que sería más adecuado catalogarlo dentro de la categoría de todo en uno, junto con los iMacs y otros similares. El caso es que pesa unos 4 kilos y medio e incluye dos cargadores de 230 vatios. La batería es muy pequeña, tan solo 90 vatios hora, que para este PC es menos de dos horas de uso. Y ya no es que sea solo extremadamente pesado, sino que directamente no cabe en mi mochila, simplemente no cabe. Pero, ¿por qué es tan grande? El motivo siempre es el mismo, las temperaturas. La mayoría de portátiles del mercado tienen limitaciones de rendimiento muy grandes por culpa de la temperatura, o sea, no pueden sacar el máximo potencial de los componentes, por culpa del sobrecalentamiento. Este BB quizás no es el portátil más portable del mercado, pero tiene sin duda una de las mejores refrigeraciones que existen en la industria. Estos enormes tubos de cobre y disipadores es lo que hacen que sea tan grueso, pero a la vez permiten que tenga un rendimiento muy superior a un portátil gaming medio. Este es el precio de llevar un E9 y una gráfica de escritorio. Es un producto para entusiastas, no cualquiera se compraría un portátil con este precio y este peso. Quizás usuarios que vayan en coche, de casa a la oficina, o lo utilicen para ir a LAN parties. De todos modos, la idea es sacrificar el mínimo rendimiento a cambio de algo de portabilidad, respecto a un PC de sobremesa, desde luego, incluyendo unos periféricos además de gama muy alta. Este es el concepto básicamente de la serie GT de MSI. Si los portátiles gaming ya son de nicho, este es de un nicho aún más pequeño, el de los super portátiles para jugar. Pero creo que lo más interesante de este producto, y en lo cual nos vamos a enfocar en este vídeo, es ese Intel Core i9 y toda la polémica que ha habido los últimos meses alrededor de ese procesador. Resulta que se ha armado un gran escándalo porque el nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas, que viene equipado con este i9, rinde peor que la versión de MacBook Pro que lleva un i7. ¿Cómo es eso posible? Suena absurdo, ¿verdad? Pues en este vídeo llegaremos al fondo de la cuestión, comparando un portátil MSI de la gama GE, con un i7-8750, contra este Begemot con un i9. Obviamente las pruebas estarán enfocadas al procesador, ya que son portátiles muy distintos. Pero antes que nada, ¿qué es exactamente un i9? Para los que no lo sepáis. En los últimos años, las gamas de procesadores de Intel se dividieron en Celeron, Pentium, i3, i5, i7, y bueno, existían varios i7s de gama más alta que otros, y con precios de hasta 1700€ con el i7-6950X en la sexta generación. Pero resulta que Intel, entre la séptima y la octava generación, decidió sacar una gama extrema, enfocada al alto rendimiento, donde vimos por primera vez este concepto de i9. El i9 no es nada más ni nada menos que la nueva gama extrema de Intel, lo que antiguamente era simplemente un i7 muy caro y con muchos núcleos, ahora lleva el nombre de i9. En esta octava generación tenemos procesadores i9 para portátiles, pero que no son precisamente procesadores de 10 y 18 núcleos, como pasan los de escritorio. Sería inviable tener procesadores con tantos núcleos dentro de un portátil. ¿Qué son entonces estos i9 de portátil? ¿Qué diferencia tienen con el i7? Pues realmente no mucha. En gama alta de procesadores para los portátiles, en la generación actual, podemos encontrar un i7 de 4 núcleos, 3 modelos de 6 núcleos, que se diferencian entre ellos básicamente por las frecuencias de los núcleos, y por último el i9, que también es un procesador de 6 núcleos con frecuencias un poco más altas, como si de un i7 más se tratase, o sea, es un poco extraño. La única diferencia que realmente podemos ver entre el i9 y los i7 de portátiles es el tamaño de la caché y unas frecuencias base y turbo boost más altas. Estoy casi seguro que el tamaño de la caché es totalmente irrelevante, pero no lo sé con certeza. Uno de mis primeros instintos fue intentar probarlo, pero sin éxito. Más sobre esto, más adelante en el vídeo. Como dije antes, en los últimos meses ha habido un revuelo importante sobre este procesador, ya que portátiles con un Core i9 funcionaban peor en algunos benchmarks que otros que llevan un i7. Lo mismo pude experimentar yo en este GT de MSI. En algunos benchmarks, como por ejemplo en el Cinebench, el i9 rinde peor que el i7, pero tiene una explicación bastante lógica. Bien, antes que nada repito, la única diferencia que tenemos entre el i7 y el i9, hablando de portátiles, claro, es la diferencia de tamaño de caché nivel 3, de la cual desconozco el impacto, y la diferencia de frecuencia. Todo el resto parecen ser los mismos procesadores. Pero cuando entramos a Intel Extreme Tuning Utility, un programa de Intel que está diseñado para hacer overclocking de procesadores, vamos a encontrar unas cuantas diferencias. En este programa básicamente podemos cambiar los parámetros con los que funciona el procesador. El i7 que estamos viendo en este GE no se puede apenas configurar, o sea, no podemos tocar absolutamente nada. Alguna cosita, pero poca cosa. Mientras que en el GT75 i9 podemos cambiar, pues, como podéis ver, todos los parámetros. Sin embargo, hay uno que desgraciadamente no podemos cambiar, y es la frecuencia base del procesador. Mirad, la idea inicial era justamente poner los dos procesadores a la misma frecuencia, o sea, el i7 y el 9, que ambos funcionasen a la misma frecuencia. Para de esa manera poder comprobar si existía alguna diferencia real en cuanto a esta diferencia de caché que tenemos. El i7 de base funciona a 2,2 GHz, mientras que el i9 a 2,9. Si desactivamos para ambos el turbo boost, y bajamos el i9 para que funcione a 2,2, tendríamos en teoría dos procesadores iguales, en los cuales la única diferencia sería la caché. Todas las otras características, según Intel, son prácticamente las mismas. De esa manera podríamos comparar el impacto de la caché. Sin embargo, la frecuencia de base es un parámetro que no podemos tocar en estos procesadores de portátiles, así que no pude hacer la prueba. Una pena, la verdad. Ni con XTU, ni con Trotal Stop, ni con ninguna utilidad que provee, básicamente. Lo que sí podemos hacer es investigar un poco más a fondo, porque los i9 supuestamente rinden peor que los i7. El problema es bastante evidente, además, salta a la vista con un simple Cinebench. El Cinebench es una prueba que sirve para poner a trabajar todos los núcleos del procesador a la máxima potencia a la vez, y medir el rendimiento con una puntuación. El GE con un i7 está sacando actualmente, de serie, una mayor puntuación de lo que saca el GT con un i9 en Cinebench. Y esto es bastante raro. Investigando un poquito más a fondo, resulta que si corremos la prueba lado a lado, veremos que en el GT, con el que lleva el i9, se produce una ralentización bastante grande cuando vamos más o menos por la mitad. Y es aquí donde el i7 empieza a tomar la delantera sobre el i9. Si miramos las frecuencias, veremos que rápidamente el procesador del i9 vuelve a la frecuencia de base de 2,9 GHz, mientras que el i7 continúa en su frecuencia de turbo. Básicamente el problema aquí es el turbo boost. Este i7, para poder funcionar a esas frecuencias tan altas de turbo, trae unos voltajes de serie que son muy agresivos, que hacen básicamente que el consumo del portátil se dispare rápidamente. El turbo boost es una tecnología de Intel que se encarga básicamente de aumentar el voltaje y la frecuencia, o sea, de hacer overclocking, del procesador siempre que sea posible. O sea, lo que hace básicamente es que cuando las temperaturas están bien, lo hace funcionar más rápido y con más corriente, porque en teoría hay margen de trabajo. El problema es que el modo turbo, como cualquier turbo, no puede funcionar de forma infinita, ya que hace que se sobrecaliente el ordenador. Por ese motivo, si se detecta una temperatura alta o un consumo demasiado alto, el turbo boost se apaga de golpe. El turbo boost es tan solo un empujón a corto plazo. Siempre que nuestro PC detecta que queremos hacer algo que requiere un poco más de potencia y las temperaturas son buenas y lo permiten, pone en marcha el turbo y saca un rendimiento gigantesco que le permite rendir como un PC de sobremesa prácticamente, sobre todo en este i9. Pero esto dura poco, tan solo unos segundos, y por eso el turbo boost es ideal para un pico de rendimiento puntual, pero no para tareas intensivas que son muy largas, como exportar un vídeo. Y esto arroja luz sobre por qué los portátiles no son realmente adecuados para tareas intensivas del procesador a largo plazo, por ejemplo, exportar vídeo. O bien, si lo son, o sea, se puede exportar vídeo, audio, comprimir y hacer todas las tareas que queráis que usen mucha CPU durante mucho tiempo, pero la cifra real que tenéis que mirar en este caso son los gigahercios de base y ten en cuenta que nunca vas a llegar al rendimiento de un buen sobremesa. Para este tipo de tareas. El turbo boost da la falsa ilusión de que tu PC es más potente y esto es genial porque en momentos puntuales donde necesite un empujón, el procesador se notará muchísimo. Pero por ejemplo, en un PC de sobremesa, en mi caso, que tengo el procesador 8700K, corre a 5 gigahercios sin necesidad de bajar en ningún momento y sin problemas de sobrecalentamiento en ningún momento tampoco. Resulta que lo que se ha descubierto es que prácticamente en todos los portátiles que llevan 1.9 del mercado, el procesador consume una gran cantidad de corriente. Consume tanto que el mismo portátil limita su potencia cuando entramos en modo turbo boost. Cuando ponemos todos los núcleos de Steam 9 a trabajar al máximo y suben a 4.8, alcanzan su pico de consumo muy rápidamente, prácticamente en el momento, y eso hace que el procesador vuelva en el momento a su frecuencia de base. Esto es lo que nos está pasando en el Cinebench, básicamente. Pero realmente, realmente, esto no se corresponde a la mayoría de tareas que hacemos naturalmente en el PC en nuestro día a día. Normalmente es raro que veamos todos los núcleos con el turbo boost activado a la vez con una frecuencia en voltaje tan altos. En el i7, sin embargo, tenemos una frecuencia de turbo boost de 4.1, que es más baja que la que tenemos en un i9, y esto le permite mantener el boost por mucho más tiempo respecto al i9. Por ese motivo, el i7 es superior al i9 en Cinebench, porque el i7 está corriendo todo el rato el Cinebench en modo turbo, mientras que el i9, a la mitad del benchmark más o menos, sufre de estrangulamiento de potencia, y esto le impide alcanzar su máximo potencial. Esto es engañoso, no significa que el procesador sea peor, sino que tampoco está pensado para rendir bien en una situación en la cual tengamos todos los núcleos al 100% con el turbo boost activado. Como os decía, la mejor característica del i9, sin embargo, es que en portátiles se puede configurar casi todo con el XTU, así que decidí cambiar la potencia máxima del procesador para que el turbo boost no se viese limitado, ¿no? Y me encontré con un gran techo, las temperaturas. Este procesador no solo consume demasiado, sino que se calienta demasiado como para poder llegar a las frecuencias prometidas del turbo boost. Por lo menos durante un tiempo relevante y en todos los núcleos. Por eso, además de aumentar la potencia máxima del procesador, recurrí al undervolting. El undervolting consiste, básicamente para los que no sepáis, en quitar un poco de voltaje a cada uno de los núcleos del procesador, darles menos corriente. Si visteis mi vídeo llamado Antes de hacer overclocking, mira esto, sabréis que no todos los procesadores necesitan el mismo voltaje para funcionar. Por eso Intel aplica un voltaje estándar para conseguir el rendimiento prometido. Pero en una gran cantidad de los casos, podríamos trabajar con menos. Y como mencioné, en más de una ocasión, más voltaje equivale a más temperatura y más consumo. Eso significa que bajando el voltaje, por ejemplo en mi caso de 0.15, conseguí realmente un rendimiento y unas temperaturas muy buenas sin perder el turbo boost durante prácticamente todo el Cinebench. O sea, combinando ambas técnicas, aumentando la potencia máxima y reduciendo el voltaje, conseguí muy buenos resultados. Habiendo hecho estas pruebas, si decides comprar un portátil con un i9 de Intel, mi consejo es... Número 1. Bajar al máximo posible el voltaje. Cuanto menos voltaje, menos temperatura. Pero claro, tenemos que asegurarnos que realmente sea estable, ¿no? Porque si el voltaje es insuficiente, tenemos pantallas azules, errores, bloqueos y otro tipo de cosas que nos pueden pasar. O sea, tendríamos que buscar el voltaje mínimo con el que funciona bien. Por otro lado, aumentar la potencia máxima del turbo boost. Así el procesador no tiene este estrangulamiento de potencia. Y número 3. Bajar la frecuencia máxima del turbo boost, por lo menos para unos cuantos núcleos, para limitar el consumo y el calor que se genera cuando se aplica el turbo boost. De esta manera, tendríamos una frecuencia máxima un poquito más baja, pero mucho más estable. Y podríamos aprovechar el i9 durante mucho más tiempo sin sufrir de esta bajada de golpe que nos lleva a los dos cómodos fijos. Si no hacemos estos cambios y ajustes en el i9, puede que el i7 rinda mejor para gaming. Yo os recomiendo que si pensáis en comprar un GT75 Titan o portátiles del estilo, vayáis en esta generación, por lo menos, a por el i7, que tiene menos consumo. Y por ejemplo, en el caso del GT, nos quitamos uno de los dos cargadores. Y la diferencia de precio, pues también es grande. Por otro lado, también podemos comprar el portátil con el i9 y tunearlo para sacarle el máximo provecho. Pero en mi opinión, por el precio, pues no vale la pena. Quizás en el caso de que quieras exportar vídeos o hacer tareas que requieran un uso intensivo del procesador durante un buen rato, en ese caso, pues sí que este portátil te va a dar una frecuencia base de procesador más alta y te va a dar una ventaja clara respecto al i7. Siendo que ahora mismo el i9 es el procesador de portátil que te permite tener una frecuencia base estable más alta que ningún otro. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, déjamelo un manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!